Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén dando lo mejor y bienvenidos a un nuevo video. Como bien sabrán, Cyberpunk 2077 estaba en el ojo de la tormenta debido a su cantidad de bugs y errores que han llegado al punto en el que lo han eliminado de la store de la Play 4 debido a que no corren esa consola. Así que el día de hoy, aprovechando los memes, he decidido agarrar y hacer un video del cual voy a terminar en el momento en el que me encuentre el primer tipo de bug o glitch que sea mínimamente notorio. Así que nada, a ver cuánto duramos. Oh, pero, pero ¿qué acaba de pasar? ¿Pero qué acaba de pasar?